Bueno, pues Pixivans Aquí para los interesados Y bloqueamos Vaqueculliras rojita A ver qué tal Espero que no haya Ningún Matchup complicado porque Esto va a ser un Atlas 2.0 Media hora para grabarlo Pero bueno, vamos a ver qué tal Mi duda es ¿Qué carajo me buildeo Tortugo? ¿Tú qué sabes? ¿Qué me buildeo? ¿Full Coulomb? ¿Y luego Full Defensa Física? O sea, me hago el Kronos, Breastplate Y luego me hago Mystical, Berserker Un Void Shield Y el... ¿Y el Gladio o qué? ¿Sí? Bueno, a ver Si me voy a hacer Full Defensa Física Tampoco quiero el Kronos, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me hago el Curse Weaver de primero, entonces? Vamos a probar así Mierda ¿Esto iba con la Attack Speed? No, no sé O sea, te quiero llegar rápido ¿Qué habilidad es esta? Vale ¿Qué es lo que me da más Attack Speed? Frostbound Y un puto Thorns Joder Bueno Ese ahí lo vamos a sufrir Me da a mí No estoy seguro De si esto me lo llevo yo No Claramente no No sé si me mata No No Bien No tengo ni idea de jugar esto, pero ni puta idea A ver si Estoy haciendo todo absolutamente mal o no Huelo a mierda La verdad A lo mejor no he perdido mucha way Subiré al 5 aquí, supongo También te digo Me renta subir al 5 O sea, subirme la ulti, perdón Pues para que el tío ulte Parece que tengo como un Fatal Y no Está roto full defensa O sea, me lo tengo que hacer ¿El Curse Weaver es una troleada? No, ¿no? ¿Si ha sido una troleada? Ah No sé si estoy muerto Vale, bien A ver Ay Oh, huge ¿No le he tirado el 2? ¿Qué coño? ¿Me la ha cortado? ¿O es que lo he recuperado? ¿Eso tiene poco cool down? ¿Qué ha pasado? ¿No se me ha tirado o qué? Eh, ¿por qué me estoy curando? Están pasando cosas muy raras, tío Si le hubieras metido a la torre con tu 3 ¿Lo matabas? Es que a lo mejor me mataba él a mí, tío Por eso no lo he hecho En plan, esto no es como el 1 de Hércules, creo, ¿no? ¿O es exactamente igual que el 1 de Hércules? No sé No lo he hecho simplemente por... Por falta de... Por falta de información Si no lo hubiera hecho Es que como que se me asemeja más al 3 de Cuchulain, perdón Bueno, vale Voy a subirme la ulti ya Pero no sé para qué Esto tiene mucho cool down, ¿no? 100 Bueno Vale, bien Vale, sí, parece que es Exactamente igual Vale Pues me gusta, la verdad Me sirve Vale, perfecto Vale No sé ni lo que estoy haciendo Me va a salir bien No sé lo que estoy haciendo Creo que me tenía que haber borrado la ulti ahí Porque lo mataba for sure, ¿no? Bueno, no sé O sea, a lo mejor el pavo se iba Si no volteaba Ahí me ha intentado matar media del tido Una pregunta ¿Yo recupero cool down de alguna manera? Es que como que me da la sensación de que sí Pero no estoy seguro, tío Y otra cosa ¿Me sabe más rentable subirme el 1 o el 3? Supongo que el 1, ¿no? En verdad Yo no tengo ni puta, ¿eh? Lo que estoy haciendo Esto es peor que Babayaga, ¿eh? Vamos a hacernos el Berserker Luego me voy a hacer el Gladi Y no me quiero hacer la Mystical Para que el tío no esté 10 segundos en la ulti, pero No sé qué hacerme si no, ¿sabes? Bueno, ahora tengo muy buen culo, la verdad Vale, esto me lo llevo yo for sure La verdad que le puedo ganar muy fácil, ¿eh? El tema de... De los bufos Y el... Ah, se le había tirado el 3 El tema de los bufos y el... Y el cetro Además que le he sacado 500, tío Joder A esto se lo ha hecho él Supongo que los cofres también No sé si el tío ha ido a pushar wave No Vale, esto mete El daño en todo el área Ok Y supongo que con full cooldown Lo puedo tener todo el rato, ¿no? O sea, esto dura 5 segundos 10 segundos Bueno, más o menos Ah, pues no 8 stacks 24 pros Bueno No tengo un fatalis Pero prácticamente tengo fatalis ¿No? ¿En verdad? ¿Con esto? Hasta la mystical is worth Es que no estoy seguro, tío Una pregunta Mi 3 O sea, mi 2, perdón Atraviesa ¿Paredes? Ha ulteado para ganar el... La mierda esa Sí me da la sensación de que gano Me da la sensación de que gano Cooldown pegando con el 1, ¿no? ¿O no? Ah, pues no Inventada histórica Picha, pues no sé Sinceramente a mí me da la sensación Pero bueno Pero bueno Bueno Nos llevamos el red Le hemos cazado ulti La shard No lo podemos pillar Pero bueno, tampoco me importa mucho Vamos a hacer el berserker Y... Venga Vamos a hacernos la mystical Vamos a hacernos la mystical Vamos a hacernos el gladi Y luego de último No sé si hacerme Lisolatio Picha, son muy Muy useless, ¿no? ¿Verdad? Por cierto ¿Dónde está mi ataque speed? ¿No sirve para nada aquí El ataque speed o qué? ¿Por qué bubleras así algún reto o algo? ¿Cómo se tiene que bublerar eso, no? Voy a intentar matarlo Ahora le he gastado el shard otra vez Ha dado un puto logro de mierda No sé ni lo que sigue haciendo Le sigue dando al click izquierdo Y regresándole al de arriba ¿Para tener menos penalización al pegar los básicos? Ah, o sea que tengo fatales Es verdad Se me va a romper el ratón, tío De tanto tenerlo apretado Esto es horrible, ¿eh? Bueno Vamos a hacer mystical A ver un momentillo Pausita aquí un segundito, ¿eh? Un segundito, un segundito nada más Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, uno, seis, dos, tres, tres,ического Sí Hostias, a ver 18 Ah, vale Vale, ya está, ya está, perdón Y A ver si me acuerdo de meter un corte aquí Si no, pues Un minutillo que os coméis La única forma que tiene de ganarte Es su ulti y lo solucionas Comprándote un sprint, creo yo Eh, sí, qué remedio, ¿no? O también no comprándome una mística Pero bueno Vamos a hacerle caso a la muchachada Y pensar que es worth Cerrate Bueno Necesito quitar más con los básicos En verdad, eh Supongo que Me quedan dos ítems de defensa El anillo que baja, approach Que no me haces mi guardian, tío Lo tengo prohibido Está terminantemente prohibido, señores Voy a hacerme el gladi ahora, supongo ¿El gladi lo bloqueo con el uno? ¿Lo tengo que hacer? Que no sí No sí La verdad es que me lo fundo La verdad es que me lo fundo Lo que pasa es que Doble defensa ¿Me hago entonces el demonic? ¿O en McWorth no hacerme daño? Bueno Voy a hacerte caso Voy a hacerte caso O sea, ahora mismo tengo un puto Fatalis Tengo Fatalis ahora mismo Con el 1 Tenía que haberme hecho poti, en verdad No voy a pillar este blue Porque quiero el siguiente red, for sure Vale, el 1 me sirve entonces Para pillar prots Para tener el El Fatalis Y para que Los básicos sean Un rango más grande Sí, sí Recupero cooldowns, tío Es verdad No soy No soy loco No soy loco Vale, vale Bien, bien, bien No soy loco Estaba empezando a pensar Que el problema era yo No sé si lo puedo matar Intuyo que sí Vale, bien Le tiene que dar F6 Después de esa play Después de la mierda Que ha hecho el cabrón Le tiene que dar F6 O sea, en vez de hacerte Una puta skin size Contra un Backe Kujira Te has hecho un Bécil en saldos La ulti de ese personaje También ralentiza La ultima mana No, no Si la dolor Uno ralentiza Esta no debería tampoco Aunque bueno Es high res Nunca le sabe Nunca des por hecho Nunca lo des por hecho A ver Este blue Este red Lo quiero 100% Así que lo voy a Me voy a suicidar Por el cha de falta De hecho Voy a Darle por culo aquí Ha decidido bien Porque si no Iba a perder el game For sure Si el tío Se ponía a chasearme Y tal La wave Le iba a comer El titán Vale Eh De hacerme el fatalis Por si acaso Necesito Ah Me tenía que haber Completado esto ya Bueno No pasa nada tampoco Hostia Ioba Que cullida Está muy fuerte Si me hubiera tocado Contra un mago Pierdo ¿No? Por cojones Yo creo que le ganó En la ulti ¿No? ¿Qué cojones? Eso está guapísimo Pero esto es una troleada ¿No? Me refiero ¿Qué puede hacer este pavo? Pero ¿habéis visto Lo que le he hecho? Qué estupidez ¿No? Bueno Supongo que contra un mágico Perdería Pero Contra un mamá en concreto Le meto una paliza En fin Adiós El fin